El año 2015 El año 2014 La ONU En un año 2015 Aquí, en una curva, se han dejado Se han marchado por ahí Se han dejado aquí Ya te he reconocido la voz Se han dejado aquí El megáfono y la tisflora tranqui, tranqui, ya estamos no, 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 no no, no no, 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 no no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no, no